Reino, biología, dominio reino filo o división clase orden familia género especie categorías taxonómicas en el ámbito de la biología, reino representa cada una de las grandes subdivisiones taxonómicas en las que se clasifican los seres vivos respecto a su parentesco evolutivo. Los reinos tradicionales han sido animalia, plantae, fungi, protista y monera, clasificados más por sus apariencias y su facilidad de estudio que por su verdadera relación evolutiva. Sin embargo, en la actualidad dicha clasificación está siendo redefinida. Por un lado, debido a que el reino protista es una clasificación paracilética, donde algunos de sus filos tienen tantas diferencias entre sí como estos con animalia, plantae o fungi. Mientras que por otro, debido a que monera es una clasificación policilética que incluye los dominios archaea y eubacteria, en la que además, el dominio archaea está ligeramente más relacionado con eucarya que con eubacteria. En la actualidad, reino es el segundo nivel de clasificación por debajo del dominio y por encima de filo 1-2 la ortografía y pronunciación, al igual que el resto de grupos taxonómicos, es latina. Ante la falta de consenso, es una clasificación taxonómica que aún no se utiliza para la catalogación de procariotas, archaea y bacteria, utilizándose, en general, únicamente la agrupación en dominios. Este esquema fue propuesto por Woese en 1977 al notar las grandes diferencias que a nivel de la genética ribosómica presentan arqueas y bacterias, a pesar de que ambos grupos están compuestos por organismos con células procariotas. El resto de los reinos comprende los organismos compuestos por células eucariotas, esto es, animales, plantas, hongos y protistas. El reino protista comprende una colección de organismos, en su mayoría unicelulares, antes clasificados como protozoos, algas de ciertos tipos y mohos mucilaginosos. Archaea. Bacteria. Protista. Fungi. Plantale. Animalia. Los 6 reinos considerados en la actualidad 3 Índice Ocultar 1 Historia 1, 1 Sistema de 2 Reinos 1, 2, 3 Reinos 1, 3, 4 Reinos 1, 4, 5 Reinos 1, 5 Sistemas Multireinos 1, 6, 6 Reinos 1, 7, 7 Reinos 2 Otros niveles de clasificación 3 B. A. C. También 4 Referencias Historia Dominios Los reinos Archaea Bacteria eucaria protista, algas, protozoos, fungi, hongos, plantale, plantas, animalia, animales, sistema de dos reinos históricamente, la primera organización en reinos se debe a Aristóteles, siglo IV A. C., que diferenció todas las entidades vivas de la naturaleza en dos reinos. 2 Vegetal y Animal. El primero caracterizado por tener alma vegetativa que le da reproducción, crecimiento y nutrición. El segundo tiene adicionalmente alma sensitiva que le da además de lo anterior percepción, deseo y movimiento. Aristóteles sentó las bases del conocimiento sistemático, pues dividió al reino animal en dos géneros máximos. Anaima para los animales sin sangre, invertebrados, y enaima los animales con sangre, vertebrados. Y estos a su vez se dividían en géneros y especies. 4 Carlos Líneo 5 también distinguió estos dos reinos de seres vivos y además trató a los minerales, colocándolos en un tercer reino, lápides. Además, introdujo la nomenclatura binomial para referir a las especies y dividió los reinos en clases, las clases en órdenes, los órdenes en familias, las familias en géneros y los géneros en especies, la división de los reinos en filos se introdujo posteriormente. Posteriormente, con la invención de la microscopía apareció un nuevo mundo de investigación biológica que cambiaría el concepto sobre los reinos. En la siguiente tabla se presenta una comparación de los sistemas de clasificación en reinos biológicos más notables. Líneo 17355 2 Reinos Ekel 18666 3 Reinos Chaton 19257 2 Grupos Copeland 19388 4 Reinos Uitaker 19699 5 Reinos Boese y otros 1977,10 19902 3 Dominios Cavalier S 19,98,11,12 6 Reinos Ruggero y otros 20,15,13 2 Super Reinos y 7 Reinos No tratados Protista Procariota Monera Monera Archaea Valteria Archaea Valteria Valteria Eucariota Protoctista Protista Eucarya Protozoa Protozoa Zromista Zromista Vegetabilia Plantae Fungi 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 Plantae 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 Animalia 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 Árbol de los 3 Reinos de la Vida Según Ekel 3 Reinos En 1858 Richard Owen observó la dificultad de clasificar los seres microbianos en animales y vegetales, por lo que propuso crear el reino Protozoa XIV y los definió como los seres en su mayoría diminutos formados por células nucleadas. En 1860 el biólogo inglés John Ock postula el tercer regnium primigenium o protoctista para los protozoos, protocitos y formas simples, como la esponja verde dulce acuícola esponjilla que en realidad es simbionte con algas verdes. 15 Ock en realidad hablaba de cuatro reinos. Animal, vegetal, primigenio y mineral. Las ideas de Ock fueron eclipsadas por Ernst Ekel, quien es considerado fundador de la protistología. Aquel en 1866 llamó al tercer reino protista y lo definió como el primordial, el reino de las formas primitivas e intermedio entre los reinos animal y plantal. Reconoció lo problemático de su clasificación por la presencia de caracteres animales, vegetales y mixtos, pero necesario para propósitos sistemáticos, antes que filogenéticos. Dentro de protista colocó a las bacterias en el filomoneres. Fue el primero en distinguir entre organismos unicelulares, protistas, y pluricelulares, plantas y animales. En sucesivas publicaciones, Ekel hizo correcciones a sus clasificaciones. Por ejemplo movió las esponjas del reino protista al animal, a los hongos del reino planta al protista, a las algas verde azuladas del reino planta al protista junto con las bacterias, la virintulomicetes de animal a protista y los volvocales de protista a planta. 16.4 Reinos El concepto del tercer reino fue puesto en duda por Otto Buttschli en los años 1880, pues se consideró a protista como policilético, especialmente por la inclusión de las bacterias. 17.4 Poco a poco se puso de manifiesto la importancia de la distinción entre prokaryotas y eucaryotas propuesta de Edward Chatton 7 de 1925-1937 y se popularizó en los años 1950. Ebert Copeland en sus publicaciones de 1938, 1947 y 1956, separa a los protistas nucleados de las bacterias anucleadas en el sistema de cuatro reinos siguiente. 17.4 Plantae, o metapita, animalia, o metazoa, prototista, o protista, y michota, hormonera, para las bacterias 17 en 1948, los editores del manual de bacteriología determinativa de Bergey sugirieron llamar al nuevo reino protopita, para incluir tanto a bacterias como a virus 18 los cinco reinos de la clasificación de Wittaker y Margulis. 17.5 Reinos Robert Wittaker reconoce el reino adicional de los hongos, fungi, en 1959-19, el resultado fue el sistema de los cinco reinos, propuesto en 1969,9 que se convirtió en un estándar muy popular y que, con algunas modificaciones, aún hoy se utiliza en muchas obras o constituye la base para nuevos sistemas propuestos. 18.5 Se basa principalmente en las diferencias en materia de nutrición. Plantae son en su mayoría pluricelulares autótrofos, animalia pluricelulares heterótrofos y fungicluricelulares saprófitos. Los otros dos reinos, protista, eucariotas, y monera, procariotas, incluyen organismos unicelulares o coloniales. Ante la posibilidad de que algunos de estos reinos pudieran no ser monofiléticos, Wittaker arguía. La monofilia es un valor primordial en sistemática, pero al igual que otros valores, no es absoluto y no siempre se debe seguir si se sacrifican otros objetivos. 9. Otros trabajos han apoyado este sistema de cinco reinos, como el de Margulis, 1974-20 y Margulis y Schwarz, 1998-21 quienes usaron el término original de og prototista. 10. Sistemas multireinos Desde que aquel propuso el reino protista, muchos biólogos consideraron que este grupo era excesivamente policilético o paracilético y que debía subdividirse en varios reinos monofiléticos. Enig en 1950 propuso su teoría de la sistemática filogenética, posteriormente denominada plavista, que introducía explícitamente el concepto de evolución en sistemática por grupos monofiléticos, tal como postulaba Darwin. Uno de estos sistemas fue el de G.F. Leedale, que en 1974 propuso 19 reinos. Monera, Rodopita, Plantale, Heteroconta, Eustigmatopita, Aptopita, Criptopita, Dinopita, Euglenopita, Chitridiumicota, Fungi, Mixomecota, Zomastigota, Zoflagelados, Sarcodinia, Ciliopora, Esporozoa, Animalia, Polifera y Mesozoa-22 Sin embargo, muchos de estos clados han sido reagrupados o superados por el estudio filogenético protista en continua actualización. Se han propuesto otros sistemas. El más grande es probablemente el de Altrozdorf, 2003, 23 quien propuso 26 reinos. 6 reinos árbol de los 6 reinos, 24 con sus relaciones filogenéticas aproximadas. Suele considerarse a los eucariontes más cercanos a Archaea que a bacteria. Animalia y fungi comparten un clado, o pistoconta. Véase también. Sistema de tres dominios en los años 1980 se produjo un gran avance en filogenia prokaryota gracias al advenimiento del análisis genético. Sobre la base de estudios de ARNR, más específicamente ADN que codifica para el ARN ribosomal 16S prokaryota y 18S eucariota, Calus y G. Fox dividieron en 1977 a los prokaryotas o monedas en dos superreinos. Eubacteria y Archaebacteria 1 en 1990, OS renombró los nuevos grupos por lo que postuló el sistema de tres dominios formado por E. Bacteria, Archaea y Eucaria 2. Este sistema es el más aceptado actualmente para la clasificación de los seres vivos y se opone al sistema de dos imperios. Estos dos grupos prokaryotas Archaea, o Archaebacteria, y Bacteria, o Eubacteria, son considerados por otros autores como reinos junto con plantas, animales, hongos y protistas, lo que constituye el sistema de seis reinos, sistema que se ha convertido en estándar en muchas obras. Archaea y Archaea y Bacteria están considerados como dominios o superreinos pero su trato también es de reino, pues se subdividen siempre en filos. Los Archaea y los Bacteria anteriormente eran catalogados como organismos del reino monera, pero en los años 70 y 80 se encontró una diferencia principalmente en la estructura de pared y membranas celulares lo cual hace que se divida el reino en dos partes. 28 los reinos 29 presentan las siguientes características. Árbol simbiogenético de los seis reinos. Actualmente se considera demostrado el origen simbiogenético de los eucariontes por fusión entre una Archaea y una Bacteria, Eucariogénesis. Posteriormente la simbiogénesis entre un protista y una Cianobacteria originó las plantas. Bacteria. Son procariontes que presentan una típica pared celular de peptidoglicano, pueden ser didérmicas, gran negativas, o monodérmicas, gran positivas. Son los seres más abundantes, con gran variedad de hábitats y metabolismos. Hay varios grupos fotosintéticos, pero la mayoría son heterotrofos aerobios. Archaea. Las Arcueas son procariontes cuya pared celular no presenta peptidoglicano sino glicoproteínas u otros compuestos. Son monodérmicos pues presentan una sola membrana. Hay varios grupos hipertermófilos, termoacidófilos, hipersalinos y metanógenos. Protista. Son los eucariontes más simples, conforman un grupo constituido por protozoos, algas y mohos mucilaginosos. Son un grupo basal, parafilético, ya que de ellos derivan los reinos plantae, fungi y animalia. Son mayormente unicelulares, con excepción de los mexomicetos, pseudo-hongos y algas feoficias. Plantae. Son los eucariontes fotosintéticos oxigénicos, con cloroplastos que presentan clorofila A y B. Son principalmente multicelulares y descendientes de primoplantae, aunque la delimitación puede variar según los autores. Las paredes celulares y tejidos estructurales contienen celulosa. En la reproducción es común la alternancia aplodiploide. Destacan las plantas terrestres. Fungi. Son eucariontes heterótrofos, aerobios y osmótrofos, mayormente multicelulares cuyas paredes celulares contienen quitina. La reproducción es mediante esporas aploides. Destacan los hongos saprófitos. Animalia. Son eucariontes heterótrofos, aerobios, fagótrofos y multicelulares de gran diferenciación tisular. Sus células son diploides y los gametos haploides. Presentan locomoción, desarrollo embrionario por blasturación y la proteína estructural es el colágeno. Es común un sistema nervioso para la función sensorial y motora de la contracción muscular. Siete reinos BASE también. Sistema de dos superreinos desde entonces, se han propuesto multitud de nuevos reinos eucariotas, pero la mayoría fueron rápidamente invalidados, reclasificados a nivel de filosoclases o abandonados. El único que aún era mencionado por algunos autores ha sido el sistema de seis reinos de Cavalier Smith, 11-12 que propone al reino chromista para abarcar organismos tales como algas pardas, algas verde-amarillas, algas doradas, diatomas, homicetos y otros relacionados. Y al reino protozoa, de los protozoarios, como un grupo eucariota basal. Esta propuesta ha ido recibiendo atención paulatinamente, aunque la cuestión de las relaciones y división en grupos de los seres vivos sigue siendo todavía materia de discusión. La taxonomía más reciente, sistema del catálogo de la vida 2015, busca establecer una clasificación manejable y práctica, por lo que los criterios evolutivos y filogenéticos son relativos, admitiéndose algunos grupos paraciléticos en determinados casos. Recoge parte de los postulados de Cavalier Smith y presenta la siguiente clasificación en dos superreinos y siete reinos. 13-I-Procaryota 1. Archaea 2. Bacteria 2. Eucaryota 3. Protozoa 4. Chromista 5. Fungi 6. Plantae 7. Animal y a otros niveles de clasificación árbol filogenético de la vida. Artículo principal. Categoría taxonómica. Debido a la elevada variedad de la vida se han establecido numerosos niveles de clasificación denominados taxones. El nivel de reino era hasta hace poco el nivel superior de la clasificación biológica. En las clasificaciones modernas el nivel superior es el dominio, superreino o imperio. Cada uno de los cuales se subdivide en reinos, los reinos, a su vez, pueden organizarse en filos, etc. Los niveles más importantes de la clasificación biológica se muestran a continuación. Superreino, dominio o imperio, superreendum, dominium, imperium. Reino, rengum, subreino, subrengum, rama, rambus, infrarreino, infraregnum, filo, animales y otros, o división, plantas y hongos. Clase orden familia género especie.